Es buenísimo el vídeo, ¿eh? Menuda loca. Me odia todo el mundo. Cuatro pringados en redes, no es todo lo mismo. Cuatro millones de visionados en un día, ¿eh? Presente fuerte y se extrañan tus manos por todo mi cuerpo. ¡Ven a caer en las puertas! ¡Que se han cargado pilotos! ¿Me he despedido? Sí. Os prometo una noche inolvidable. Fue una terrible confusión de identidades. ¿Así te ha dado a mi padre? Es que yo creía que era el mío. Le han puesto los cuernos, la han echado del curro y la están lapidando en redes. ¡Adiós! Ay, hermanita. Hola, las cenizas de mi padre, queríamos saber si las tienes aquí o... Mi cliente reclama la propiedad del piso que tienen en común. ¿Cómo? A ver, si nos organizamos todos, yo creo que aquí cabemos, ¿eh? ¡Joder! ¡Ah! ¡Qué gusto! ¿Te vas a dar la del pulpo en realidad? ¿Qué? Yo puse mis mejores genes. ¡Ah! ¡Ah! ¡My sister! ¿Algo que me la vio? ¿Con quién hablar? Con un género coreano. No se creía que era mi hermana. Dos gotas de agua. ¡I told you! ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal!